¡Ey! A mi dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Tú, mi soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre desear Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñado no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñado no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar ¡Suscríbete al canal!